Si nos vamos a despedir, nos vamos a despedir a lo grande. Mi postre favorito, y creo que el de muchos, tiramisú. Y me saco esto, eh. Bueno, vamos a arrancar el tiramisú. Para quien no lo conoce, que en realidad lo conocemos todos, pero por la duda te digo, se compone de una capa de vainillas, galletitas ricas, embebidas en café. Va a tener sus toques el café. Una capa de crema en base a crema de mascarpone, al famoso queso con mascarpone, que lo vamos a reemplazar para que te quede perfecto, pero más económico, por una mezcla de quesos que te diré en un ratito nada más. Así que tenés que quedarte ahí y atenti y fioravanti. Y después arriba, cacao amargo. El clásico, y arranca así. Arranca, vamos. Baño María. Tengo una ollita con baño María acá, con un poquito de agua, que ya lo tengo a hervor. Le puse un toquecito más de agua, pues se me va a terminar de evaporar. Bowl. En este bowl vas a poner, esto queda buenísimo, eh. Importante, vamos a poner ocho yemas. Hay algunas recetas de tiramisú, como de muses, que uno encuentra en distintos libros de antaño. Está lleno, en donde no hacen el proceso que voy a hacer ahora, que es pasteurizar las yemas. Las vamos a calentar a medida que vamos montándolas. ¿Para qué? Para que sea óptimo bromatológicamente. Antes era como que se mandaba las claras así, las yemas así. Claro, antes no existía la salmonela. Claro. Ocho yemas, 160 de azúcar. Ocho yemas, 160 de azúcar. 60 de agua. Ocho yemas, 160 de azúcar. 60 de agua. ¿Querés reemplazar el agua por marsala o porto y o coñata? Ajá. Lo haces. Por cachata. No, ah, ah, leyendo, Calita. Y alicú brasileño. Mirá lo que va acá. Vengo para acá. Meto el bol que entre lo más que se pueda. Rápidamente. Ah, algo que no solemos decir, pero quiero avisar. Vos haces esta mezcla así, tirás el azúcar arriba de las yemas y te sonó el teléfono. Y en vez de empezar a batir, te fuiste a tener el teléfono. ¡Ojo! No. Porque el azúcar te va a generar pintitas, va a empezar como a quemar las yemas. Entonces te va a quedar con pintitas. Con pintitas. Fíjate lo que hice acá. El bowl entra lo más profundo. El agua no toca el bowl. No, no. Más, sí el vapor. Ajá. Entonces, lo envuelve bien. ¿Para qué? Para que toda la preparación esté bien calentita. No, solamente la basecita del bowl. Porque así es como que no levanta mucha temperatura. Vos no vas a usar acá termómetro, pero técnicamente la estaríamos subiendo a 85 grados esta mezcla. Más, batirla por lo menos un minuto más a esos 85. Muy bien. Está muy técnico, pero... Esta es una manera... Pero puede ser que yo vi otra donde usted se pone a batir, a mezclar, a batir las yemas. Y le va tirando en forma de piolín un almíbar caletito. La pata bomba. La pata bomba. Sí, es el aparato bomba. También se puede hacer así. Pero nosotros vamos a hacerlo así porque me parece que es un poco más sencillo. Eso es mucho más sencillo, ¿eh? Y vos puso 8 yemas. ¿Cuánto de azúcar? 160 de azúcar y 60 de algún líquido. En este caso le puse agua. Vamos a hacer como una... Acá estamos haciendo como un sabayón. Claro. Un aparato bomba falso. Exactamente. Aparte, la bomba es una peligrosa. Mejor hacer eso. Sí, tenés cuidado. No, pero que... Fíjate cómo empieza a empalidecerse. No empalidece, no empalidece, no empalidece, no empalidece. Dale por todos lados, ¿eh? Vamos, 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 epa. La idea es la siguiente. Esto se va a empalidecer aún más. Va a empezar a tomar cuerpo. ¿Por qué? Porque se va a ir emulsionando con todo este vapor que está a pleno. Se está alargando vapor como la locomotora, viejo. Y cuando logremos eso... ¿Qué es el horcito, no? Ojalá, qué lindo. Se está quemando la batidora. No, no, no. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Se acuerdan de la mousse de...? Estábamos acá. Hace como 5 años, pero bueno. Más o menos. La mousse de agua y chocolate. Yo no tengo que volver a hacer esa, ¿eh? La verdad que sí. Así que vamos con una maquinita más. Por ahí se va a Brasil. ¿La podemos hacer en Brasil? O Brasil. En Brasil. Receta al aire. Copiala, copiala. Escribí la gran receta de Tidamisu. Posta, está buena, buena, ¿eh? Fíjate, sigue, sigue, sigue. ¿Suena a rompalidece? ¿Suena a rompalidece? Sí, ¿no? Grande. Grande, dale. Musicalizador está ahí. La pie de cabido, ¿eh? ¿Ves cómo está espesando? Esto es muy importante que lo hagas, ¿eh? Aparte te va a quedar más firme la crema, que es también la gracia del Tidamisu. Entonces, ¿repasamos un poco lo que teníamos hasta acá? Sí, señor. Teníamos 8 yemas. Sí. Teníamos 160 gramos de azúcar. Y teníamos 60 centímetros cúbicos y o gramos de agua. De agua. Camiac o marsala u oporto, lo que vos quieras. Yo prefiero agua porque le voy a dar un toque al café en el que vamos a embeber nuestras vainillas de las compradas. Ahí va a ir. Y van a quedar increíbles. ¿Ven cómo va? Empaneándolo, Santiago. Eh, muy bien, muy bien. Eso quiere decir que es una buena señal. Estoy de treno, Carlos. ¿Está bien? Ay, qué lindo es Santiago. Está lindo, ¿no? Está muy bueno. Un gran abrazo a la gente de Infinite, a Gabriel, que es un copado. Un abrazo infinito. Tengo 12 trenos más que se vienen en Brasil, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Tengo unos que son un espectáculo. No sabés lo que son. Pero más prominentes, otra cosa. Me imagino que va a llevar lentes para el sol. Lo que se usa. Porque ahí el sol castiga. No son antiojos, son gaspas. Son gaspas. ¿Protector? ¿Lo tengo que llamar protector? ¿Cala también? Ópulo. Sí, ópulo. De vos me tengo que proteger. ¿Qué protector, eh? Es claro el protector. Sí. ¿Protector solar? ¿Protector bueno? Bueno, ¿se ve bien cómo queda? Sí, señor. Baño María. Acá abajo hay un poco de agua, está saliendo mucho vapor. Importante que el bowl entre lo más que se pueda a la olla. Esto es muy importante. No para que toque el agua, sino para que todo ese calor del vapor, que es bastante intenso, abrace lo que vendría a ser todo el bowl y caliente más, caliente más parejo. ¿Se ve bien? Cuando yo lo tengo así, en realidad le falta un poquitito, pero no importa, vamos a hacer cuenta que ya pasó. Preno un poquito acá. Saco, con cuidado, guarda que acá abajo hay vapor y quema más que el agua hirviendo, eh. A tú, a tú, a tú, a tú, a tú. Fisca el queso. Vengo, 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 fuera del vapor, fuera del vapor hasta que esto tome temperatura ambiente, freie. Ajá. Lo mismo que si estuviésemos haciendo un merengue italiano o un aparato a bomba con yemas, que es similar al merengue italiano pero con yemas, este, exactamente lo mismo. Hacés el almíbar a 118 y después lo tirás en forma de hilo en el batido de las yemas hasta que sucede exactamente lo que estás viendo ahora. Esto por supuesto lo tenemos adelantado, pero te lo quería graficar. Tenés que seguir batiendo hasta que te quede bien firme, bien pálido y a temperatura ambiente. Te vas a dar cuenta tocándolo acá. Toque ahora, Calá, por favor. está Kenji está Kenji está Kenji entonces ¿avanzamos? vamos a ver ¿usted conoce el tango por una cabeza? por una cabeza ¿por una cabeza? están ahí vamos 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 ¿cómo nos falta? bien estamos ahí ¿eh? en novecientas manito para arriba y ya se va a salir no vuelvan mal no olvides ¿qué? uno a tu like gana yo no yo no puedo uno no ¿se falta uno? ¿sabes que me corto la mano antes de ponerle no no ¿sabes que hay que garpar todo este viaje? ¿de dónde te crees que sale? va a salir nosotros vamos más puestitos allá de comida ¿sabes? tenemos recursos ¿sabes? 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 ahí está de un noble potrillo ¿qué tiene ahí? un mundo de sensaciones un queso de queso tengo acá tengo dos quesos ¿para qué? para llegar al mascarpone si conseguís mascarpone usás mascarpone 600 gramos y si no 300 gramos de un queso blanco cremoso más 300 de un queso blanco más firme que no sean muy fuertes de sabor ¿eh? no te puedo decir cuáles son pero son de la misma marcapone y uno es un país uno es un país uno es un país sí ajá que empieza con F ajá Francia un candidato un candidato un candidato un candidato hermoso país y el otro no es un país el otro Filipinas no es una ciudad de Rocky Balboa bueno pero que yo no use ese no me confundas a la gente un país no una ciudad un país un candidato donde hay mucho diseño y el otro y el otro que me decía y el otro es un es un lo cremoso un cremoso el de la tostada el de la tostada pero tratá viste que hay algunos que son más ácidos no el que sea menos ácido el que sea menos ácido esto para poder mezclarlo bien está a temperatura ambiente ¿se entiende? sí temperatura ambiente lo mezclás mucho mejor ¿qué voy a ponerle ahora? este batido que ya está firme por supuesto y frío mira lo que es mira lo que es una nuez arriba y un zamballón tranquilo todo junto no lo voy a poner ni en dos partes ni nada directamente todo junto acá estamos haciendo la crema de mascarpone parece tremendo tiramisú tremendo plato para mí uno de los potres más rico que hay para mí el más rico de todo sinceramente lo digo y le pido disculpas al arroz con leche pero lo tenía que decir un arroz con leche con dulce de leche están cabeza a cabeza están cabeza a cabeza por lo menos a mi gusto este es rico hola Romy está rica mezclo 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 ey coja loco no se quiere ir hasta ahora así y no volver me va quedando te va a ir como él te va a ir como él seguí tirando el piloto no carita ¿puedo decir un vasito de agua por favor? claro a mí que te un a mí que te un que tiene cala un whisky con hielo hasta ahora uno de los dos un rosado che Juancho vamos a repetir los ingredientes desde el inicio recuerdo que puso en un bol ocho yemas le puso doscientos gramos de azúcar era verdad y después sesenta centímetros cúbicos de agua eso lo llevó a un baño de maría a un baño de vapor y le dio hasta que lo logró que tome una buena densidad que quede empalidecido y firme de esa manera te aseguras casi inseguro matarle todo lo bicho al que te jede alguna salmonellita que andaba buena por ahí por otro lado mezclo los quesos que no recuerdo las cantidades trescientos y trescientos trescientos y trescientos suman seiscientos gramos si tenés macarpones son seiscientos macarpones me parece muy bien ¿cómo eran los quesos? y los quesos eran un tipo así dos cremosos uno más consistente y otro menos uno era país nórdico que empieza con F flangra listo está claro fin fin y el otro ¿cómo se llama? era uno el de la tostada si tenés el de la misma marca pero el cremoso exactamente en total lo importante seiscientos gramos exacto y ahí está mezclando todo muy bien porque le di con todo porque como que hay un problema no estaban a temperatura ambiente los quesos del todo entonces se te genera algún grumito le di con el batidor no pasa nada y ahora ¿qué falta? ¿qué más? cuatrocientos cuatrocientos de crema crema de leche semi montada a medio punto mirá ¿ves? no está demasiado firme a medio punto esta voy a poner dos veces ahí exactamente semi montada a medio punto y le das y le das y le das estamos haciendo tiramisú clásico si vos querés hacer torta y acá ya tendrías que estar poniéndole una gelatina hidratando la gelatina poniéndole un poco de esta mezcla primero en la gelatina para que se disuelva bien equiparar densidades y temperaturas y luego incorporarla acá dentro en fin no te quiero marear no somos usar gelatina pero si vos me lo pedís con lo que vos hiciste ayer si me lo pedís se la pongo ella no no pregunto porque no le pongas no le pongas pero a mi me gusta más no se siente más ahora el queso nosotros preferimos somos panas ah papá no no pudo cantar allá pudo cantar y yo la revuelvo ahora tira no se apaga como de mascarpone para qué vamos con el tiramisú vamos con el tiramisú que le ponemos todos nerviosos tranquilo que no pasa nada tiramisú nos vamos a Brasil o no nos vamos a Brasil no se porque el Facebook yo le recomiendo si usted se va y quiere cantar se va y se va a un barrio muy conocido se llama La Rosiña La Rosiña y se mete ahí en La Rosiña y dice acá son todos maricones y empieza a cantar está bueno esto y le canta Brasilero Brasilero ¿cómo le va a ir? sabe cómo le va a ir está todo está tuto pedo tuto pedo tuto pedo tuto pedo bueno tengo un lío porque yo estuve en Italia y dice mami claro yo fui una vez a Uruguay y le hablo todo así que vos que vos ya vamos a ver cómo estamos en el Facebook pero tenemos la crema de mascarpone o en este caso la del tiramisú no está llevando mascarpone pero le peguen el pano lista ¿estamos bien? anotaste la receta 10 puntos entras a www.comestinosagestino.com y la tenés ahí perfecto también tenés la receta de las vainillas caseras que son un golazo de media cancha bueno Armando Manzanero si por favor y Armando vos también acá todos tienen una vueltita gracias esto es café el café más negro este petroleón el más oscuro el café marca petroleón bien firme le voy a poner poquito estas son dos tazas de café bien abundantes tazas de la abuela unas cuatro tres cucharadas de azúcar un poquito no mucho esto no lo vas a endulzar con esto es un toquecito y le voy a poner coñac o licor de café por lo menos tres o cuatro a mí así me encanta le explotó bien todo esto y acá voy a pasar las vainillas podés usar un bowl así o si no algo más chato que vendría un poquito más sencillo como para hacerlo pero lo vamos a hacer así no pasa nada vos acomodate de una manera simple vamos a limpiar bien esto para mí volvió allí me che me distraigo está tibio el café es frío o sea qué temperatura le usamos tibio muy caliente no porque vas a poner la vainilla y va a quedar acá está todo bien está bueno que esté embebido un licor casualmente casualmente en ese instante le puse el buen le puse papá y ya llegó a cacer medio dormido si podés ponerle tranquilamente el licor de café que acabo de ponerle perdón 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 te quiero tanto ¿se escucha? ¿sabe una cosa? qué clase así que ¿sabe una cosa mi querido? faltan 500 personas 500 aislados por supuesto que se va saque el teléfono y bote saque el teléfono y bote el tema es que con estos 500 que están faltando es la petición del público que quiere o no quiere pero usted decide si estos dos en realidad estos tres porque lo incluyo marquitos cocinan en Brasil falta poquito yo creo que la yapa para que se vayan es que marquitos tambe otra vez me parece marquitos samba y se van de uva estamos consiguiendo ahí una garota para que tambe con marquitos de Ipanema de Ipanema de Ipanema de Quilme no sé de dónde es esta garota parece que es más de Quilme que de Ipanema ¿no? Brenda en minutos nada más va a danzar pra vos bueno armando tenemos todo listo para armar nuestro tremendo tiramisú clásico y rico tiramisú claro se me acaba de romper la vainilla si señor que no se rompa la vainilla entonces vamos a armarlo café apenas tibio tubo licor tubo lo que vos quieras y un par de cucharadas de azúcar no muy dulce a mi no me gusta el tiramisú y lo digo con el mayor respeto porque hay muchas escuelas que lo enseñan así no que lo hacen con un almíbar de café no no vamos a decir 1, 2, 3 interesante de esta receta es el contraste del amargo de la vainilla y después la crema dulce para mí es lo más para mí es lo más es como la vida misma ay totalmente que anima eso pero dice que de tanto en tanto hay grandes dulce y grandes amarguras eso te lo da el cagado amargo de arriba muy bien debo confesar que yo lo hago con arriba de café debo confesar ah confesión último momento te dejes más de panadería o no ahí va panadero hazlo en tu casa no postre esta está buenísima si la vainilla tiene que estar muy fresca durita seca mojada viene ahí yo prefiero que estén un poco no digo tostadas pero sequitas sequitas porque si no se rompen en mil pedazos viste que le di tres pasadas rápidas primero una base de vainillas uno dos ahí están avisando a través de un zócalo faltan cuatrocientos minutos para que cocinen en río vamos que lo tenemos estamos saliendo más ya está qué lástima sería no llegar vamos que hacemos el tiramisu en río vamos pero eso hay un límite de tiempo por ejemplo ahora hoy a la una en la composición de este programa ah no llega ¿cuándo no llega? ¿cómo que no? ¿eh? vamos a la banda que van a llevar ensopando las vainillas y en el medio ponga una obvio una y media con tuti vamos a hacer dos capas de vainilla dos capas de crema y la cubierta por supuesto con el famoso cacaíto que está buenísimo hemos hecho muchas versiones pero vamos a hacer el clásico que la verdad que está buenísimo ¿tengo esto acá? sí y vamos con esto ahí que chorje que rico ya me los imagino enfrente ahí al Copacabana Palace donde está la playa la playa de Copacabana con un chiringuito ahí cocinando y después la policía la policía ahí se agarrotan y se meten en galera vamos rápido vos se va en galera vos se va en galera tú toble gal vos se va a ir more qué bueno te estoy escribiendo acá de una cárcel de Río de Janeiro no se agarra capa de vainilla capa de crema de un centímetro o dos eso es a gusto yo prefiero ponerle la primera la del medio ponerle con tuti y la de arriba guardia ahí estoy aquí con los garotos buena capa de esto vamos de nuevo le pone doble piso ah con todo sí ya la paciencia tiene un límite la paciencia tiene un límite ah bueno si esto después se corta ahí ahí lo va al manding no se va a recarretar todavía ahí me parece que es raro eh que no sea con tiramisu ahí ¿se ve bien? sí ¿está claro? es la hora dieciséis te vuelvo loco con este postre cala tremendo tiramisu qué rico ¿y por qué estoy haciendo este postre cala? porque ¿a dónde nos vamos? nos vamos ahora sí nos vamos faltan doscientos faltan doscientos me ha cerrado la votación muchachos vamos desconecta el modem papá por favor faltan doscientos ay dios mío qué nervios ahí va con la mezclita pero acá yo no me quiero zarpar eh ya pongo cuchara porque quiero poner una capa no digo superficial pero una capa que no sea tan consumente ahí con el fratachito ahí pupito entra con el fratacho como sabe usted cala esto es un clásico postre a la cuchara a la culera ¿a qué le llamamos a la cuchara? nada lo cortás y lo cortás como con cuchara es más así bien ruticón yo lo pondría en el medio de la mesa y lo comeríamos todo ahí ahí una cuchara cada uno y entra buena idea quedó perfecta la crema esto calculó de imposible calculale ya que estamos con las cantidades exactas calculale este es un molde que tiene 30 por 20 30 por 20 faltan 100 nada más faltan 100 me quiero ver este bocito claro me va y qué rico que está esto me encanta bueno permiso lo voy a dar comida siempre si no es culerita eh no es culerita bienvenida a Silvia Cocinos Argentinos se acaba de llegar vamos ¿cómo se trañamos placa? ¿qué le vamos a poner a esto? ahora qué hace cacao amargo usted lo manda al frío y después ese es el que ah guarda very important situation contra media rara blanda esto en lo posible tapadito para que no absorba ningún aroma de la heladera al frío que compacte bien que quede mañana va a estar más rico que hoy esto está clarísimo y cuando lo vas a servir hagamos de cuenta que pasó ese tiempo te das el gusto y le pones cacao amargo eh no le vas a poner el de la cocoa porque sabés que ruinas el pozo que rico hay algunos que le ponen chocolate rallado amargo y queda increíble amargo no semi porque el semi ya tiene un poco de azúcar una vez probé uno que digamos quisieron ser original y no digamos no lo voy a criticar pero me han puesto el café molido el café de filtro no pero el reventa todo ah no con demasiado poder porque me pones me ves acá que estoy meta 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 porque la idea es que lo cubra que lo cubra bien corro los bordes limpio los bordes limpio los bordes tírame su clásico para vos